El Poder de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman fue un libro que por el momento que me lo leí me marcó mucho, me permitió ver la vida desde otras perspectivas y además cómo poder disfrutarla y llevar una vida más consciente y más plena. Lo recomiendo para todos. Bueno, el libro que se le recomiendo es Creer, de Cholo Simone, la verdad que es un libro muy bueno, en el cual habla él de cómo vive el fútbol, de la intensidad que le pone, de cómo liderar los grupos, la verdad que es un libro que te atrae y te hace leerlo con esa intensidad que lo cuenta él, así que se los recomiendo, está muy bueno, así que un abrazo. Ese libro que yo recomiendo y que me ha marcado bastante, bueno, es este, que es El chico que perdió la cabeza, trata sobre un joven que su cuerpo ya no le funciona, solo le funciona la cabeza y la ciencia debe avanzar muy rápido para que se lo conecten a otro cuerpo. Mientras tanto, la vida va pasando, el muchacho está en coma y hasta que la ciencia no avance no podrá vivir. Y creo que es un libro bastante interesante porque trata sobre un tema, primero mueres, luego tienes que volver a vivir, cuando está pasándose el proceso la vida de tus familiares, de tus amigos está cambiando y luego vuelves y tienes que adaptarte a sus cambios y creo que es bastante interesante y lo recomiendo. Bueno, ya soy una friki y me leo un libro cada mes como poco, que más me ha gustado, ha sido este, lo vi y lo cogí por la portada, la verdad, pero va de la historia de un chico que vive con sus padres de pueblo en pueblo porque son artistas de circo y un día llegan y arrasan con, llega alguien, no sabemos quién porque el niño es pequeño y arrasan con todo el circo, matan a todo el mundo, menos a él que no se dan cuenta y la historia va de su vida, de cómo sale adelante. Mi libro favorito es El Principito. Me tocó actuarlo cuando era pequeña en el colegio, entonces obviamente tuve que leerme el libro para poder realizar la actuación. Y me tocó en este caso ser el personaje del Zorro y me divertí mucho haciéndolo, me encantó la historia y es un libro que cada cierto tiempo voy leyendo porque creo que tiene muchas enseñanzas dependiendo del momento de tu vida que tú estés viviendo. Y nada, me lo había, hace tiempo que no lo leía, pero como hice todo un cambio de vida y de continente, la primera cosa que hice cuando llegué a vivir a España, comprarme el libro. Así que eso, se los recomiendo mucho, que siempre lo tengan a mano porque siempre sirven. Un abrazo a todos y disfruten el día del libro. Feliz día del libro y feliz San Jordi. Espero que paséis un buen día y bueno, el libro que más me ha marcado quizás por el momento en que lo leí fue El libro de la buena suerte y las claves de su prosperidad. Es un libro muy facilito y que bueno, para todas las edades y lo recomiendo mucho. Tengo muchos libros tanto aquí como en Albacete, os voy a enseñar un par de ellos que me gustan un montón, que los tengo aquí. El primero es de Marwan, Todos mis futuros contigo. Gracias a este libro empecé a leer poesía, por así decirlo. Este cantautor me encanta, también os recomiendo que escuchéis sus canciones. Es un libro muy profundo, habla un poco de todo y la verdad que está muy bien. Y luego, bueno, uno de Vanessa Martín, Mujer Océano, que esta creo que la conocéis un poco más. Os recomiendo también leer este libro, ya no solo escuchar sus canciones, sino también leer lo que escribe, que es bastante bueno y bastante profundo. Y nada, espero que os gusten mucho estos dos libros que a mí me han marcado bastante. Uno de los libros que más me ha marcado es El árbol de la ciencia, que es una de las novelas más significativas de Tío Barroja y trata sobre la vida de Andrés Hurtado, que tras sufrir continuos desengaños, busca encontrar sentido a su vida en sus estudios de medicina. Y yo creo que me calo tanto porque me hizo plantearme cosas que hasta ese momento nunca me había planteado. Un libro que me he leído últimamente y que me ha marcado bastante y que destacaría es uno de Alberto Espinosa que se llama Lo mejor de ir es volver, que trata sobre una anciana de 100 años que vive en el año 2071 y está ubicada en una sociedad futurista donde ha habido muchos cambios respecto al actual hoy. Y una cosa de las que destacaría es la denuncia que hace al machismo y la forma que tiene de hacernos ver la vida y de pensarla. Me gustaría leer un trozo del libro que a mí personalmente me gusta mucho y me hace pensar bastante que dice así. A todos, queramos o no, se nos morirá alguien importante de la familia. Todos enfermamos de gravedad o perdemos trabajos deseados y amores eternos. Eso no es terrible, eso es simplemente vivir. Vivir es perder lo que ganaste. Este sería mi libro y la verdad es que lo recomiendo bastante.